Mi nombre es Araceli Salcedo Jiménez, soy madre de Fernanda Rubí, desaparecida desde el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba, Veracruz, a la edad de 21 años. Desde hace un año me diagnosticaron cáncer en fase 4. Tuve que ser intervenida de urgencias, con una cirugía de más de 8 horas, una negación, algo que yo no quería aceptar, porque ya atravesar por la desaparición de un hijo y todavía enfrentar una enfermedad tan grave realmente es duro. La queja que presenta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy importante, ya que desafortunadamente en este camino muchas compañeras, madres que también buscan a un ser querido desaparecido, hemos enfermado en este camino, en este camino lleno de dolor, de tristeza, pero sobre todo de coraje, de impotencia, de ver que día a día nos consumimos por hacer un trabajo que realmente les corresponde a las autoridades y no lo llevan a cabo. Esta queja se queda abierta para todas aquellas víctimas que también están pasando por la misma situación, que sepan que no están solas y que juntos se pueda hacer una gran construcción, en que se respeten los derechos, los derechos de todas y cada una de nosotros. Que todas aquellas autoridades encargadas de proteger a las víctimas realmente hagan sus funciones, que la CEAP garantice a todas las compañeras servicios médicos. No se vale que revictimicen a las personas, diciéndoles que necesitan un documento que avale que al día de la desaparición de sus hijos se empezaron a enfermar. No puede ser posible que a estas alturas, habiendo tantas leyes, protocolos y tantas cosas en las que las familias hemos hecho el trabajo de las autoridades, aún así no respondan a un llamado tan grande como es la salud. Y bueno, pues como siempre digo, porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida. Aquí seguimos de frente y siempre avanzando, siempre en construcción por cada uno de los que nos hace falta.